actualización 2.4 roba almas con batiste y disfruta de los fines de semana de doble gloria cuidado que aquí viene en gloria y están cargaditos de amor vale tenemos aquí importante bueno pueden que pongan ahí tal la actualización que como estáis viendo ahí llega el 26 de abril por tanto es miércoles como siempre no fallan los chicos ahora no fallan entonces bueno parece sí que ve y gloria le ha gustado súper bien me ha cogido gusto en meter los parches los miércoles a mí me parece guay porque bueno es un día que no te pilla mal no pilla el fin de semana que ya sabéis que todos nos viciamos los fines de semana y demás pero bueno vamos a ver el héroe habilidades del héroe como he dicho batiste tiene aquí un rip que lo que hace es batiste roba fragmentos de alma mediante el combate y obtiene sanción por cada fragmento de alma adquirido las habilidades del ataque básico generan fragmentos de alma cuando batiste ha conseguido cuatro fragmentos de alma obtiene poder mejorado durante cuatro segundos le comentan los daños de su ataque básico y habilidades cuando tiene poder mejorado no genera fragmentos es decir no puedes farmear y seguir haciendo más fragmentos que por tanto lo que te produciría esto es estar todo el rato con el daño mejorado o sea stop stop estar op y sabes entonces bueno lo ponen así así que luego ese es su heroica luego tenemos batmojo es que esto me huele que va a ser o línea o jungla pero más que nada va a ser jungla porque los bichos son 1 2 3 4 perfecto si quieres hacer un ganqueo arriba o 1 2 3 4 el de abajo y pelea bueno ya sabéis ese tipo de cosas no pero bueno luego la habilidad va un batmojo que es la que es saca un frasco un batiste saca un frasco del líquido del chaleco y lo lanza este frasco frasco explota cuando alcanza su objetivo cuando impacta sobre un enemigo los enemigos que se encuentran cerca de las personas sufren daños y renotización ok y ordener que es la habilidad de batiste ordena un objetivo enemigo le provoca daños y crea una cárcel etérea a su alrededor si el objetivo ordenado abandona la zona sufre aturdimiento y recibe daños adicionales es un poco como la jaula de ardan vale es un plan medio jaula de ardan ya lo veremos ahora con la beta vale tranquilo que esto ya se va a ir viendo y su ultimate del first sunset batiste invoca una oleada de sombras que aterroriza a los enemigos atrapados en su camino los enemigos afectados por las sombras sus aterrorizados del lugar del que provienen este y reciben daños cada segundo vale perfecto o sea ese es el último se aparece ser que que va a hacer como una oleada de bichos que va a sacar para allá así que bueno bueno aquí tenemos una skin la skin rara de sol la verdad que bueno no tiene mucha mucha y va a decir mucha cosa lo me sirve que esto a mí yo no sé si vosotros ha pasado pero a mí me ha parecido eso photoshop yo esto me parece photoshop que la han incluido ahí no sé vosotros pero bueno temas aparte bueno pues es un show de ahí dame veis como saca ahora es un hacha un show más mecánico de arma que el mismo estilo que nos llevan acostumbrando el cambio de modelo pues que cambian las voces y demás farol rojo de aquí de flicker la verdad que me ha gustado mucho esta skin es muy no sé peculiar y además como que le da bastante juego a mí me mola fijaros aquí tenemos que va con su farolillo cambian un poco todas las el color ahora en vez de pasar así lila y muy claro blanco ahora es rojo y naranja los efectos de las mariposas que lleva y además es rojo en cuando es una nueva blusa luego cuál más también destino campeón de blackfeeder legendario sinceramente he visto el vídeo como veis aquí lo tengo visto y no me ha molado o sea no me mola no me mola bueno voy a poner el vídeo lo voy a bajar un poco de sonido ahí hablo sobre ello pero pero no me mola lo que ha hecho aquí bien gloria porque porque keralín porque piensas eso voy a bajar un poco más porque realmente lo que han hecho en esta skin es coger la de chupetón y hacerle un 2.0 o sea como nos tienen acostumbrado fijaros sale los mismos sale un poco o sea no se nota tanto que caigan así los antes eran los murciélagos los corazones lo han cambiado pero es que fíjate es que es el mismo estilo la misma estilo y luego además cuando ataca va haciendo el giro con el ultimate está está igual y cuando y lo que más huele es cuando hace el back o sea lo que más huele es el back que hace lo mismo el mismo gesto como si fuese un vampiro dio y se supone que como pone ahí arriba es un destino de campeón fijaros igual el mismo tío o sea no me mola nada o sea vale es la agenda y tal todos los que no tenga chupetón está bastante bien pero no me mola nada sinceramente me ha parecido un poco de de bluf un poquito ahí así que bueno Taka pues bueno la edición especial cambiada por todos aquellos que habéis llegado tarde relacionado con el tema de la skin esta que sacaron súper súper pronto y costó un pastizal la gente se volvió loca ahora no se va a volver tanto loca pero bueno vale entonces lo que van a hacer van a sacar unos cofres y las fechas de lanzamiento de las skins vale lo típico como también hicieron con cruel y demás no hay mucho más que hablar de aquí pues eso de los cofres 1049 hasta el miércoles pero vamos ya os digo sea me mola más la de flicker que la de que la de blackfeeder me parece un poco blackfeeder que se han querido hacer el tiro y cuando ven o sea súper o sea si tú lo ves la intención es que si quieren hacer el tiro pues tío se dice y ya está o sea no entiendo o sea me ha parecido una guarrada esto que han hecho tenía como un poco más de de ilusión por esta skin y sin embargo ha sido todo lo contrario pero ostras por cierto vale o sea yo que sé no sé he visto aquí el otro por ciento porque se me había olvidado de comentar el doble de gloria llegan cuatro fines de semana esto antes ve en gloria nos tenía mucho más acostumbrados de que los fines de semana había el doble de gloria y bueno la gente te viciabas más podías conseguir más cositas luego metieron así como el juego de las cartas que ahora ya no está pero bueno pues eso que los talentos llegarán próximamente y estamos encantados de anunciar que los jugadores podrán desbloquear y mejorar talento su lanzamiento únicamente con gloria esto significa jugar partidas ganar progresa los talentos parece ser que los talentos van a meter talentos un poco si a todos los que hay jugado por ejemplo al lol o hay jugado también a dota ahora que lo has metido hace poco o habéis jugado al wow digamos los talentos es como se puede enfocar varias maneras o va en game como hace por ejemplo dota o el world of warcraft o es digamos un previo antes de una partida o algo como hace league of legends que digamos a mejor te da más velocidad de ataque más un 0, no se queda robo de vida yo que sé son mejores pero por lo que estoy viendo dicen que van a ser mejoras vale esto sirve a jugar y esencia progreso de los talentos los talentos se van a poder mejorar con gloria me parece guay pero no sé hasta qué punto si va a ser también como el lol o sea al principio bueno va a ser un poco para sí decirlo cagada en el hecho todos los jugadores nuevos porque no van a tener dos talentos tampoco sé en qué función van a tener si van a cambiar un poco mecánica va a tener más ventaja o si sin embargo van a ser sólo pues en cosas que no se nota pero me da más por la espina de que va a ser tema de d de esto que lo voy a decir de mejora a lo mejor un poco más de velocidad de movimiento velocidad de ataque más de cristal más no que se sabe entonces por lo bueno pero por eso se están armando ahí me vuelve que va a ser mejora porque cuatro fines de semana de doble gloria me parece bastante o sea súper debil lleva mucho tiempo sin hacer nada de esto y o sea agarraos que vienen curvas pero bueno ya dicen aquí las fechas con las que se va a poder viciar aquí como condenados nos vamos a poner locos empieza el sábado y 29 es decir este fin de semana están a punto y aquí están diciendo que son esos talentos los que habláis a ver que estoy un súper adelantado pero bueno ya lo veréis los talentos son un sistema de progreso que además ya lo hablaron antiguamente pero no no nos lo dijeron mucho que es un sistema progreso que llegará en breve a binglory y que es excursivo de los modos rápidos como blitz o pato rosal ok podrá gastar la gloria para mejorar la habilidad de héroes haciendo que sean mejores estadísticamente más divertidos y a menudo más alocados estamos haciendo cosas que nunca haríamos en un modo clásico de binglory el resultado en el progreso entrar han sido algunas partidas más entretenidas y extremas que hemos jugado nunca estamos deseando poner los talentos a tu disposición pero mientras juega todo lo que pueda durante el fin de semana de doble gloria vale me parece bien va a ser un poco el estilo que como he dicho de mejoras de estadísticas en plan de velocidad de ataque o robo de vida o velocidad de movimiento en cualquier cosa pero no lo van a meter en el modo clásico es decir no tocan en todo el tema relacionado con partidas normales ni ranques por tanto ahí me parece un acierto por parte de binglory o que ya veremos a lo mejor esto en un futuro congen y les da la neura de meter también en rankeadas normales y cuando de repente ya todo el mundo tenga talentos así que cuidado que esto puede ser un arma de doble filo vale tenerlo en cuenta pero bueno me mola está bien pero bueno ya sabéis yo con el tema de desventajas y demás que no me gusta que sea un pay to win por así decirlo pero bueno qué más qué más qué más tenemos aquí el cambio de equilibrios llegamos aquí todo salsa importante de la beta que bueno parece ser que a dayo lo han empeorado un poquito pasa de 10 20 30 40 60 a 5 15 25 35 55 y un 40 por ciento y un 45 así que le bajan el poder del cristal varón que bueno el ataque doble tras usar esta habilidad ahora es automático a seleccionar un objetivo vale parece ser que no tienes que marcarlo sino que hace papá para ganar dos veces y ya está y la reducción de reposo por ataque básico pasa de 15% a 12,5 un pequeño buffo para meterlo un poco más porque parece ser que atacaba un poco muy lento y es que es un peligro porque varón cuando es de arma reviente que da gusto black feeder tenemos que la velocidad de ataque pues pasa de 100 hasta un máximo de 111 por cien de base a 100 122 otro buffo que le van a mejorar ahí a black feeder parece que lo quieren ver un poquito más y vamos a ver a flicker que le pasa esta ventaja ya no sé ya no se anula cuando estás en la maleza vale por tanto ahora podemos ir de un sitio a otro siendo la nebulosa sin que nos vean de las hierbas así que guay recibir daños de minions de carril ya no tiene esta ventaja vale entonces tampoco si nos atacan los minions enemigos por de carril importante de carril ya no nos se no se detiene esta ventaja de que te tienes que esperar unos segundos y el moonwalk que es digamos su último de lo que ha hecho es esta habilidad intentará volver a hacer invisible a los héroes afectados mientras te activa y el tiempo de carga pasa de 10,10 o sea de un segundo a 1,2 vale va a tardar un poquito más en que te pongas invisible vale no es mucho pero bueno es verdad que era un poco de para evitar cualquiera se escapase vamos a ver aquí fortress pues lo han bajado el truos de tuz lo han bajado un poco de daño pues como 20 puntos sobre todo al principio esto es muy significativo al principio ya sabéis es una bestialidad es la mitad de lo que lo han bajado aquí al principio luego en el ley no se da tanto pero esto hace mucho daño hacía muchísimo daño y luego de cloud vamos a ver qué le han hecho que le pasan de 100 150 200 250 300 a 70 115 160 105 y 250 y se ha recibido un pequeño nerf de 50 puntitos pero sobre todo lo más importante es al principio 30 es que o sea este este como era 140 de daño en cero coma y y ahora en vez de tener 140 tienes 90 bastante sabes pues eso 50 puntos más y vamos a ver qué le recibe de cosca el truñetez que es el girito este que hace la taxa de cristal de ataque mejorado pase 140 120 nerfeo un rigolino lira los daños del primer misil pasan de 55 90 a 50 85 así evitamos todo la molestia que tenemos al principio y los daños del segundo misil pasan de 65 165 a 60 a 175 un poco de nerfeo para que no sea tan molesta en línea como estábamos acostumbrados a ver con lira aunque me hubiera molado que lo hubieran bajado un poco más la asesanación porque es un héroe que vamos me parece debería yo que sé para mí no debería existir idris el número de las rutas de arma y cristal pasa de 125 a 120 le han nerfeado y la tasa de cristal de ataque básico de la ruta y esta pasa de 90 al 100 quieren lo enfocar un poco más a que sea de cristal vale o sea quieren que sea más de cristal rey la velocidad de movimiento de base pasa de 3,1 3,2 va a correr un poquito más por tanto a mí ok me parece guay rey mes de los héroes más lentos que tiene el juego y rona el reposo para interés de fray pasa de 14 13 12 11 10 a 13 12 11 10 9 sal le han bufado un poquitín un segundo vale lo que han puesto vamos a ver a eso que no está tan aparecido la velocidad de ataque por un montón para ser 15 por ciento 18 por ciento va a aparecer ya lo digo yo que ahora va a aparecer so de arma más va a ser más normal porque es un 3 por ciento y se nota 3 por ciento velocidad de ataque o sea va a estar guapo rico y rico lino escarp bueno podemos saber que lo han hecho escarp los daños de arma base pasan de 74 148 a 80 154 vale va a quitar un poquito más como ataque normal la verdad que le viene bien porque el early de escarp es súper bajo súper lento y escarp ya sabéis que el dragón pues siempre de late es muy uno de los mejores y los que más me gusta a mí pero al principio lo pasas mal 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 y find the flames los daños por segundo pasan de 5 a 10 importante 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 porque hace va a hacer mucho daño o sea va a poder hacer un poco de de rusa al principio es decir que más a alguien y es que o sea si son cuatro golpes lo que das en vez de quitar 20 de fuego lo que hace es 40 es decir el doble o sea es una barbaridad y sobre todo al inicio pero bueno así que guay a mí me mola porque a mí me mola el scarf y llevaba mucho tiempo sin verlo vamos a ver qué cambiando los objetos el stone crowd los daños a los héroes pasan del 20% a 15% nerfeo y daños a los unos héroes pasan de 60 a 160 a 40 a 140 perfecto a mí me gusta porque porque el stone crowd me parece una puta barbaridad una puta exageración quita mucho daño te podías encontrar el típico super que lo tenía y además hacía mucho daño o el típico también lo que evitas con esto es quizás un glaive el típico la fe en plan de su portal que bueno le bajas ahí un poco el daño que hace que no sea tan abismal y los tomo a banner pues bueno lo respectivo es decir si bajan el porcentaje en stone crowd el stone crowd lo bajan y en vez de ser aquí 20 pues lo bajan 10 ya está no hay más y eso es todo eso es todo del parche que vamos a tener aquí uno de nuestros banglory que recibe este miércoles el 2.4 así que vamos a ver cómo nos lo traen este miércoles los chicos de banglory ah